¿Qué es la Universidad del Petróleo? Bueno, pues ahora que estuve prácticamente tres semanas, fui a dar una conferencia a Shanghai. Hoy me voy a consagrar rápidamente a lo de la Universidad del Petróleo. Me llamó la atención que China tenga universidades estatales de primer nivel mundial. Es muy dura la competencia para entrar a las universidades. Los jóvenes literalmente se matan por acceder a este tipo de universidades porque saben que tienen garantizado su futuro y el nivel educativo es elevadísimo y eso que son universidades estatales. Entonces tienen criterios muy estrictos en lo que se refiere al desempeño de sus estudiantes, sobre todo en materias científicas como son las matemáticas, las ciencias físicas, químicas, etc. Y sin olvidar su pasado glorioso milenario que tiene de seis mil años de historia, que eso los hace a mi juicio muy importantes, pero la universidad del petróleo es muy atractiva porque China importa ya la mitad de su petróleo. Ellos consideran que el petróleo es muy estratégico, ahí no pierden tiempo y curiosamente de ahí provienen los máximos cuadros, tanto del Partido Comunista como del gobierno. Así que ellos sí con eso no juegan. Y tienen algo muy interesante, a pesar de tener una banca estatal muy poderosa, tienen ya una compañía petrolera que se llama PetroChina, aparte de otra como es Sinopec y otra más que se dedica al offshore, que hoy es una de las principales cinco empresas del mundo. Muchos la catalogan incluso como la primera a nivel mundial en términos bursátiles. Así que sí me tocó ver gran parte de la gran dinámica de esta nueva potencia del siglo XXI, que es el dragón.